¡Vamos, Raya! ¡Dale, Iván! ¡Vamos, Raya! ¡Dale, Iván! ¡Dale! ¡Dale, Raya! ¡Otra vez, dale! ¡Vamos, Raya! ¡Bien, no vieron! ¡Dale, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Eso, dale! ¡Y termina con una pierna! ¡Low, Raya! ¡Briyan, low! ¡Vamos, Raya! ¡Dale! ¡Vamos, Raya! ¡Dale, va! ¡Braso! ¡Braso, brraso! ¡Braso! nos hagan la fombra arriba, arrepentir arriba, dale un gado patame Braia, dale patame usted tiene que ser cipe marrita dale que está resentido dale talasco, no ¡Vamos, Iban! ¡Tranquilo, Ale! ¡Vamos, Iban! ¡Tranquilo, Ale! ¡Está cansado, Iban! ¡No le dices nada! ¡No le dices nada, Iban! ¡Nos vamos, piernas! ¡Vale, Iban! ¡Vale, Iban, Iban! ¡Vale, Iban, Iban, Iban!